¿Qué es la mujer dinámica, emprendedora, comprometida y creativa? Invito a todas las mujeres empresarias a pertenecer a AMGE. El éxito y crecimiento de nuestra asociación depende de cada una de nosotras. Vale la pena que nos esforcemos hoy para que las próximas generaciones de mujeres empresarias morelenses tengan la oportunidad que merecen. Solas somos invisibles, juntas invencibles.